Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube ya queda solo un vídeo para empezar la cría, nada más que pongamos los nidos que este es digamos el último vídeo de la preparación de la cría, tenemos las parejas, hemos juntado los machos que obviamente es fácil, mira este es el macho, lo echamos para allá, vamos a intentar usarlo para allá porque utilizo dos rejillas pero como tengo la mano ocupada, yo sé ya cuál es, esta es y esta va ahí lo hace por las anillas, lo veis, el macho lo amo, un macho con varias hembras, un 10 para cada uno cuando esté poniendo, dejamos el macho en su sitio, y este año lo que os quería comentar el gran protagonista que lo he visto en muy poco diario, es muy poco, esto está completamente desinfectado le he echado el tabení spray, el pro cría, le he echado el tabení spray a todo, a cristales de estos, limpieza extrema mira como está, lo veis, que estaba eso de mierda que no se podía ver nada, mira que transparente ahora está todo limpio, que vamos a utilizar la bomba de humo, pero no sé, ¿por qué? diréis, yo ya tengo cría así, como entre un parásito, un gorrión, cualquier bicho de estos ya veréis lo que es, tira toda la postura completa, por eso he dicho, prefiero perder la primera postura que mirar un huevo ahí, lo veis ahí que está el huevo, prefiero perder la primera postura que perderlo todo lo veis, ahora primero, ¿por qué? vamos a coger, ponemos los nidos, etc, 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 pronafit el pronafit lo echamos y como está incubando, poniendo para de golpe, por eso, yo prefiero poner la bomba de humo como precaución que aunque no haga falta, nunca se dice, una bomba de humo, 65 metros, voy a intentar partirla ahí está se parten dos, que está dura de... y como siempre para esto lo limpiaré, una aquí me hicimos un ladrillo porque esto lo quema y dos, aquí ya veréis lo que pasa, cortamos aire, pues si estamos automáticos, lo cortamos, que tengo que cerrar se enciende la luz de emergencia porque la luz de emergencia también se enciende manualmente aquí aquí lo ves aquí le damos y se enciende también manualmente lo ves, le doy y lo quito pero vamos a cortar todo lo que es los relojes siguen con una autonomía de 24 horas sin que no tenemos problemas cortamos cerramos todo guardamos todo aquí esto también lo voy a intentar aprovechar que está la vida muy dura esto por aquí vamos a echarlo aquí encima ahí esto siempre bajo supervisión de un adulto siempre siempre vamos a empezar por aquella apagamos y ahora cerramos y lo dejamos aquí 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 quiere arde bomba de humo ahí que no sale fuego, bomba de humo y esto hacemos lo mismo así así vamos va la supervisión de un adulto siempre va la supervisión de un adulto la verdad que este no se le arranca ahí está bomba de humo y bomba de humo nos vamos de aquí después respira perfectamente pero quiero que esté todo mirad vamos a mirar la obra aquí es que se vaya haciendo la bomba de humo se ha apagado la 1,47 porque tiene pilas si ya venemos cual es ahí ahí vamos a dejarlo y ahora en un clip estoy aquí han pasado ya 3 horas del pronafí y vamos a ir a ver cómo está hecho nada más bueno Calixto que te abre esto como digo yo te abre los pulmones aquí está la llave me gusta coger y abrir aquí lloviendo fuera fuerte porque es normal y ahora ustedes diréis ahora si estuviera incubando os topa tirarlo así que se aprecia bien la nube que está todo aquí lleno de lleno de humo normal incluso tengo yo los pulmones abiertos así que el pronafí si no tenéis utilizarlo que esto es muy bueno vamos a juntar lo que hay para que la tengo mala mirad los ojos como lo tiene y ahora vamos a meterle estrellas es decir vamos a abrir aquí y ya automáticamente se va poniendo ya todo las luces y todo esto lo he puesto yo y ya cuando se tenga que poner se va el sistema el extractor lo va sacando de aquí poquito a poco ya lo veréis va sacando y metiendo de esto nuevo y ahora aquí yo ya sé que aquí no va a entrar absolutamente nada por fin pues espero que lo utilicéis porque mucho este año muy poca gente ha visto con el pronafí muy poca gente de verdad la limpieza es lo fundamental los paros se ponen malos de dos maneras una por el agua y dos por la limpieza y el agua es la mayoría así con el agua mucho cuidado y la limpieza otro porque tú dices ay venga eso es los huevos pero como te entra una cara aquí aquí dentro ya podéis tirarlos todos todo lo que tengo yo aquí lo podéis tirar todo lo que es todo porque no sale ni uno es más nada más con la enfermedad de que pillan los mismos padres no sale aquí nada y es mejor tirar 50 huevos que no tira 500 por eso os lo digo pues en fin está otra amigo de los canarios está otra amigo de los timbrados y utilizar pronafí eh utilizarlo que yo no es por nada ni por vender ni por nada esto es para que no os pase nada y saquemos entre todos muchísimos paros hasta otra adiós que no